Dice, vamos a ver si así, bailamos, pues contactado Dice, vamos a ver si así, bailamos, pues contactado Dice, vamos a ver si así, bailamos, pues contactado Dice, vamos a ver si así, bailamos, pues contactado Dice, vamos a ver si así, bailamos, pues contactado Dice, vamos a ver si así, bailamos, pues contactado Dice, vamos a ver si así, bailamos, pues contactado Dice, vamos a ver si así, bailamos, pues contactado Dice, vamos a ver si así, bailamos, pues contactado Dice, bailamos, pues contactado